El programa de enfermedades crónicas no transmisibles del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social quedará reactivada nuevamente en este mes de marzo. Hemos ya iniciado, si bien las actividades asistenciales, no hemos interrumpido las actividades de educación a pacientes y interrumpimos en el mes de enero y febrero y arrancamos nuevamente ya desde el mes de marzo, el último viernes del mes de marzo, capacitación y educación a todos los que son pacientes y familiares con diabetes. Entonces este mar, el día viernes 27 de marzo, vamos a estar realizando la primera charla de educación aquí en el Auditorio Cecilia. Es una jornada que se realiza desde las 7 de la mañana, una actividad totalmente gratuita para los pacientes y los familiares. Y invitar a todos los que escuchen, que asistan a este tipo de actividades, ¿no es cierto? Porque siempre se aprende al guito y ahora un poquito la idea de hablar del empoderamiento del paciente con su diabetes y cómo puede hacer para vivir mejor, para vivir tranquilo con la enfermedad. Esta es una de las actividades que ya estamos arrancando. Luego tenemos dos actividades más. Una es el día 19 del mes de marzo, jueves 19 de marzo, que vamos a realizar una jornada de educación en el Hospital Distrital de Coronel Bogado. Este es para profesionales de salud que son de este hospital, ¿no es cierto? Hay centros aledaños al Hospital de Coronel Bogado, donde se van a estar hablando de las principales insulinas y todo lo que es dislipidemias, problemas de colesterol, triglicerio y diabetes. Y luego tenemos un simposio también en conjunto que estamos organizando con la Sociedad Paraguaya de Aterosclerosis y la Sociedad Paraguaya de Medicina Familiar, que se va a realizar el día viernes 20 y sábado 21 aquí en la Encarnación. Este programa contribuye a la educación y empoderamiento de las personas que padecen de diabetes. El pilar para sobrellevar la enfermedad es la educación de la misma. Esto no solo conlleva hacer la dieta y tomar la medicación, sino es también educarse.